La palabra entonces del Intendente Martín Gil hablando de esta situación realmente preocupante, no sólo a nivel local, sino también a nivel provincial, donde la empresa Cotreco ha vendido su parte en la capital provincial, pero sigue con el servicio en el interior de la provincia. Bueno, estamos acompañados de representantes de ATE, a mi lado Fernando Mercado, del otro lado, a la izquierda derecha de ustedes en la pantalla, lo tengo a Jorge Heredia, quienes nos van a comentar en esta nota, en esta charla, la situación que está viviendo en este momento Fabricaciones Militares, luego de que concejales locales hayan ido a una reunión a la ciudad de Buenos Aires, que allí le hayan comentado y les hayan oficializado que de alguna manera la fábrica militar de la ciudad no se va a cerrar, pero nadie afirmó que no va a haber más despidos, por ejemplo, y entre otras cosas le dijeron que los despedidos ya no van a volver a ser parte de Fabricaciones. Muchachos, gracias por haber venido, por haberse hecho un lugar y venir a UNITV, como siempre lo hacen. No, gracias a ustedes porque siempre nos invitan para que podamos comentar a la sociedad la situación en que está todo el movimiento obrero, no solamente los trabajadores de fábrica, sino los trabajadores de ANSES, los trabajadores de PAMI, de todo el Estado, no solamente de la administración pública, del Estado nacional, provincial y municipal, sino también los compañeros que trabajan en la actividad privada. Para eso venimos de una reunión en la que estamos participando, que es la multisectorial, una herramienta tan importante que hemos logrado construir junto con los compañeros de las distintas organizaciones, con el compañero Garmendia, quien está al frente de la CGT, compañeros de la CTA, organizaciones sociales, y bueno, todos los gremios que estamos incluidos en cada una de las centrales, una herramienta fundamental, como te decía, para poder avanzar nosotros en esto que es la defensa de cada puesto de trabajo, la defensa de las condiciones de cada trabajador, y sobre todo en un momento tan difícil, después lo que se vio ayer con la aprobación de este presupuesto, que va a ser un saqueo más, no solamente al bolsillo del trabajador, sino a toda la sociedad, con lo que venimos viendo desde que asume este gobierno. Jorge, decía que en estos días hubo una reunión importante en la ciudad de Buenos Aires, donde viajaron concejales de nuestra ciudad para tratar de buscar alguna respuesta. ¿Qué análisis hacen ustedes de fabricaciones de esas respuestas, o de eso que se ha obtenido en esta charla, en esta reunión? Bueno, nosotros hace ya varios años que venimos, digamos, padeciendo un poco lo que estos funcionarios nos están haciendo. Creo que, bueno, yo personalmente no tenía mucha expectativa de que algo cambiara. En realidad esperaba más de lo mismo y, bueno, fue lo que ocurrió. No, no, los compañeros que despidieron no van a volver. Eso ya está confirmado. Está confirmado. No garantizan que no van a echar más compañeros. Y, bueno, nosotros que queremos plantear y ver un poco de que en vez de echar gente, ¿por qué no tratan de vender los productos que fabricamos nosotros? Que hay, digamos, que hay grandes mercados que están siendo abastecidos por empresas privadas, pero lo nuestro es de muy buena calidad, pero no tenemos una política un poco más agresiva de venta. Así que, bueno, ahí estamos. ¿Cómo han tomado ustedes estas declaraciones que han traído los concejales al decir que no daban fe de que no iban a echar a nadie más? Porque, me imagino, es un motivo de incertidumbre total que digan desde Buenos Aires no sabemos qué va a pasar. Sí. La verdad, yo, digamos, como yo viví lo que fueron los 90 también, y sé lo que es los gobiernos neoliberales, este tipo de modelos, a mí ya no me llama la atención ni me extraña, digamos, que ellos hagan este tipo de declaraciones o de cosas, digamos, los que están conduciendo hoy fabricaciones, tanto el interventor como el jefe o el subinterventor, el jefe de recursos humanos, no, nunca nos dieron, nunca nos dieron, digamos, la vez que nos dijeron que no iban a echar y dijeron que no iban a cerrar líneas de producción y ninguna fábrica, al mes estaban cerrando azul y estaban echando compañeros a la calle, digamos, ya a mí no me extraña en absoluto y no espero nada bueno, digamos, de esta gente. Lo cierto es que les implica, a ver, algo de optimismo que, por ejemplo, los legisladores cordobeses hayan apoyado ayer el presupuesto, que por ahí tengan buena relación con el gobierno de turno, para, por ejemplo, hacer algún pedido de que no echen más trabajadores. Bueno, nosotros tenemos algún diálogo con algunos políticos y demás y nosotros ya sabíamos que Córdoba iba a apoyar el presupuesto, lo que no entendemos, digamos, que priorizan lo que es hoy la relación con el gobierno y lo que el gobierno le puede dar, digamos, de fondos para la provincia, dejando de lado el padecimiento que están pasando los jubilados, los trabajadores. O sea, yo calculo que el pueblo, el pueblo en su mayoría, nadie está de acuerdo con este proyecto de presupuesto y de país. Entonces, digo, después uno lo ve a los políticos que vienen y dicen vamos a defender los intereses de los cordobeses, pero en realidad uno ve que después van y se olvidan que nos representan a todos. Ellos hacen la de ellos y se olvidan de lo que está padeciendo el pueblo. ¿Cuál es la situación actual de producción de la fábrica? Bueno... Digo, ¿se produce, no se produce, está estancada? Digamos, yo creo que hay el mercado y las posibilidades son grandes de trabajar. Lo que pasa es que la política de esta gente no sé si no quieren que la fábrica salga adelante porque vemos a acciones que nos hacen dudar de eso. Faltan, por ahí, materias primas. Ahora nos falta gente. Digamos, ellos echaron tantos compañeros como que ahora nos está faltando gente en producción. Entonces, bueno, ¿cómo van a hacer si ellos salen a vender o mejoran el mercado para nosotros? ¿Y cómo hacemos ahora? Digamos, ellos los dejaron al límite de lo que es la posibilidad de producción en cuanto a personal. Fernando, decías que se estaba llevando a cabo en este momento una reunión, una asamblea de la multisectorial. ¿Quiénes la conforman? ¿Qué temas se están tratando? Sí, el tema fundamental que vamos a abordar hoy, como siempre en la agenda están todos los temas. La semana pasada y la anterior que estuvimos juntos con los compañeros de la universidad y los compañeros de las distintas organizaciones haciendo una volanteada preocupados por cómo se están gastando el fondo de garantía sustentable. Y esta semana decidimos hacer lo mismo con el PAMI. Y entonces ahora vamos a estar coordinando cómo van a ser las jornadas de la semana que viene y de la próxima con los compañeros. Y, por supuesto, abordando lo que va pasando en fabricaciones. La semana que viene, por el tema de fabricaciones, vamos a tener una reunión, una reunión más. Yo creo que hace, desde que asumió este gobierno, que hemos buscado todos los canales de diálogo, tanto a nivel local como a nivel provincial, como a nivel nacional. No nos olvidemos que nos hemos reunido también hasta con quién es el ministro de Trabajo, Omar Sereno, de la provincia. Nosotros decimos, y lo hemos dicho siempre, bien claro, que la variable de ajuste acá es el trabajador. Ahora, nosotros tenemos que ser una empresa autosustentable, como lo dicen ellos, pero primero se despide trabajadores y después se busca trabajo. Si hubiera acá un ministerio de seguridad, un ministerio de defensa serio, lo primero que hace un ministro es que llama a todos los secretarios de cada una de las provincias, no solo de seguridad, sino de minería, y le dice, nosotros, así como tienen la capacidad para acordar y que se le apruebe un fondo, el fondo para que se le apruebe el presupuesto, tendrían que tener la capacidad para que todas las empresas de la producción nacional tengan trabajo. Ustedes vieron lo que está pasando con los compañeros de Astilleros Río Santiago, con los compañeros carboníferos, y bueno, lo mismo pasa con fabricaciones militares. No hay una decisión política, no hay una decisión política, y después los funcionarios se enojan cuando nosotros salimos a decir esto. Ahora, lo único que hemos visto, lo único que han llevado adelante ellos ha sido el despido de trabajadores, el cierre de una de las fábricas, que por ahí no se nos recibe, solamente se nos convoca para informarnos antes, como pasó antes del 17 de agosto, los despidos de los compañeros. Así que nosotros vamos a seguir por esto, por este camino, siempre haciendo prevalecer el diálogo, vamos a intentarlo de todas formas, pero sí le decimos al trabajador, y en esto somos firmes y estamos convencidos de eso, si no, creo que no estaríamos dando la pelea que uno da, sabemos que más temprano que tarde lo vamos a lograr. Son optimistas. Va a cambiar, esta situación en algún momento va a cambiar, nada es para siempre, los trabajadores, como lo decía Jorge, que han vivido la década del 90, que han logrado que la fábrica quede abierta, y nosotros, la misión nuestra era que la fábrica quede abierta, y de ahí pararnos cuando haya un cambio de gobierno, para que el compañero pueda volver. La única expectativa que tenemos es la capacidad de pelea que podamos dar nosotros, los trabajadores, nosotros, no solamente como organización, sino como cada trabajador, todo en el conjunto, y con el apoyo de los trabajadores podamos salir de esto. Mercado, hace algunas horas se conoció una declaración de la diputada Esteves, donde hablaba sobre una amenaza que había sufrido usted. ¿Esto es así? Mira, yo lo aclaré en varios medios de prensa, porque digo, hay que ser realista y hablar con la realidad, yo creo que no lo han hecho tampoco. Me parece que ese día se dieron un par de acontecimientos, se dio un hecho en Villa María, y se dio un hecho en la fábrica de Azul. Mi apellido es Mercado, y el del compañero de Azul es Menchaca, el compañero Menchaca se ha ido a la acampe, donde están los compañeros despedidos, y cuando paró el auto, cuando volvió encontró una leyenda que decía, si seguís hablando mal de este gobierno, vas a terminar como un maldonado. El compañero radicó la denuncia, y el mismo día, jueves, la semana pasada, nosotros por esto que contaba Jorge, que por ahí faltaba materia prima, se había roto una de las plantas de ácido nítrico en Río Tercero, y es uno de los elementos principales para la producción de Villa María, acá no se puede hacer la nitración para hacer explosivo, ni pólvora, si no tenemos ácido nítrico. Ante esa situación decidimos a través de notas, una con fecha 23 y otra 4, pedirle una reunión a quien es hoy el jefe de producción de fabricaciones militares, José Luzioni, y como no teníamos respuesta, hicimos una asamblea, como se hizo históricamente en la fábrica, y decidimos ir a pedirles explicaciones. No nos recibió, y nosotros dijimos, bueno, que íbamos a volver el viernes, que íbamos a volver el lunes, hasta que pudiéramos sentarnos, porque los trabajadores pedíamos un plan productivo, y se hizo el mediodía y nos fuimos a las casas. Después compañeros de la organización recibieron llamadas, que al otro día si ocurría lo mismo, seguimos a poner complicado, que tenían que llamar a un escribano, que llamar a la federal, que llamar a gendarmería, que no dejarme entrar a la fábrica. Y nosotros decíamos, ¿con qué necesidad esto? Nosotros hicimos una asamblea y, por supuesto, nunca vamos a exponer a ningún compañero. Decidimos irnos a las casas, no fuimos más al edificio, pero me parece que ambos hechos son graves. Lo del compañero Menchaca, en azul, y que acá el compañero no se puede expresar, porque es una expresión, si bien es la dirección de la fábrica, la ciudadanía tiene que saber que la dirección está fuera de lo que es la zona industrial, y los compañeros en la fábrica, la seguridad la hacemos nosotros, todos los días, la hacemos desde que entramos hasta que nos vamos. Y un compañero no va a poner en riesgo primero su vida, la de su familia, ni la ciudadanía. Fuimos solamente a pedir explicaciones, que se nos explicara cuál es el plan productivo de acá a diciembre del 2018 y de enero del 2019 en adelante, para saber qué suerte van a correr los compañeros, y para terminar con este nivel de incertidumbre, que hace tres años que cada vez que se aproxima a fin de año, no saben cuál va a ser la suerte que van a correr los trabajadores. Bueno, eso es lo que se está viviendo en este momento, ¿incertidumbre, Jorge? Sí, totalmente, sí, sí. Y yo creo que... Teniendo en cuenta también lo que pasó el año pasado. Cada vez más, nosotros tenemos una idea, se lo dijimos muchas veces los compañeros, más lo que hace ya varios años que estamos ahí, yo hace 33 años que trabajo, y he visto muchos de estos ajustes, muchos de estos gobiernos. Esperamos que, la verdad, personalmente, digo, yo la verdad espero, lamentablemente, que va a haber más despido, y temo por el futuro de la fábrica, en realidad, porque nos dejan... Ustedes, perdón que te interrumpa, Jorge, ustedes son conscientes de que en cualquier momento llega otra cadena de despidos. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros de eso, como que ya lo hemos vivido varias veces, y cuando dicen, no les garantizamos que no haya más despido, eso es prácticamente una aseveración de que sí va a haber, de que van a seguir despidiendo, achicando el plantel, y bueno, uno teme por el futuro de la fábrica, porque la realidad es que hoy estamos al límite también del personal, y si echan más gente, no sé cómo vamos a cumplir con los compromisos de producción. Ya a partir de unos nuevos despidos, corren riesgos la fábrica. Sí, realmente, sí, realmente. Así es. Heredia, muchas gracias. No, gracias a vos. Mercado lo mismo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y a seguir con la lucha.